Fue una reunión, la verdad, que muy, muy positiva para una situación donde estamos, bueno, bastante compleja, ¿no? El doctor ministro fue muy claro y, la verdad, muy conciliador. La idea es tratar de mediar, ¿sí?, para hacer un espacio, un espacio de unos 60 días, para abrir mesas de negociaciones sin necesidad de realizar cortes de las obras sociales o esto que nosotros habíamos planteado, que en sí los pacientes se iban a atender, no es que no se iban a atender, se iban a atender y que se iba a hacer por reintegro. Como es, el doctor nos plantea que es una situación bastante compleja el tema de los reintegros. Nos pedía, por favor, si podíamos acceder a este espacio de 60 días, o sea, que haya las negociaciones correspondientes, pero que sea sin un corte de reintegros y todo ese tipo de mecanismos. La principal negociación en sí es con SEMPRE, obviamente, por la cantidad de prestaciones y de pacientes que tiene, también por la repercusión que puede llegar a tener a nivel público, ¿no? Tengamos en cuenta que es muy importante preservar tanto la atención privada como la atención pública. Entonces, durante 60 días no se va a trabajar por reintegro, sino que va a seguir todo como estaba. Durante 60 días no se va a trabajar por reintegro. Tenemos que terminar de cerrar cuál va a ser el mecanismo real de este tipo de prestaciones, ¿no es cierto? No va a ser por reintegro, eso seguro. Lo que sí también se quedó claro es que no se vuelve a colegio médico, o sea, que en la mesa de negociaciones es con las obras sociales directas, a golf y las obras sociales directas, y a golf y SEMPRE. O sea, los ginecólogos con SEMPRE. Entonces, si una persona quiere hoy atenderse por obra social, tiene garantizada la atención. Ese sería el mecanismo. ¿Cómo creen que se van a forjar esas negociaciones, mejor dicho, con las distintas obras sociales y principalmente con SEMPRE, que han cuestionado todo el rol que desde aquí, desde a golf han tenido? Incluso SEMPRE dijo que ustedes nunca se acercaron a la obra social, nunca tuvieron una propuesta para con ellos. En sí, yo creo que no se ha dado en su momento como correspondía, por cuestiones bilaterales, tal vez en su momento. En este momento, y que es lo más importante, la golf, los ginecólogos, tenemos la puerta totalmente abierta a la negociación que corresponda de la mejor manera posible para que no haya repercusión en los pacientes. ¿El ministro, digo, el Ministerio de Salud, en sí va a formar parte como de intercambiador? No, 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 no. No, no. El único rol que ejerció el ministro es de mediador para que podamos sentarnos en una mesa de negociación. Las negociaciones son bilaterales, desde la obra social que corresponda, cual sea, hacia la golf o los ginecólogos. Sinceramente, durante este tiempo hemos tenido acercamiento bilateral con un montón de obras sociales, sindicales y prepagas. A pesar de que ellos hayan dicho que no iban a negociar con una golf. La única que fue muy dura con este tema fue siempre. O sea, la única obra social que fue muy dura con este tema fue siempre. El resto de las obras sociales tuvieron un muy buen acercamiento. ¿Hay algún aspecto en el que ustedes no vayan a ceder? Ese nomenclador está armado, formado y evaluado por todas las sociedades científicas de Argentina ginecológicas. Tenemos el respaldo total con respecto a la acción de ese nomenclador. Sería la única acción de que no sería negociable.